Ay mami ya no aguanto más, ni una noche sin ti Después que te fuiste con él, quiero seguir junto a ti Y no me importa si vuelve a pasar Es que contigo yo quiero estar Ay mami por favor no te vayas con él, de verdad te lo pido Sabes muy bien que no te quiero perder, mejor vente conmigo Ay dime la verdad si tú te irás con él, y me darás el castigo Dímelo en mi cara mujer, que no quiere nada conmigo Nada conmigo Y aunque me dejaste el corazón partido, quiero que sepas que yo nunca te he mentido Olvídate de ir mi amor, regresa conmigo, los dos tenemos que hablar con Cupido A preguntar que fue lo que pasó, que fue lo que faltó, que rayo fue lo que hice yo Para que tú te fueras con él, y me dejaras bendita mujer Pero no sé lo que me está pasando, porque en ti yo sigo pensando Todas las noches te vivo deseando, porque te sigo amando Ay mami por favor no te vayas con él, de verdad te lo pido Sabes muy bien que no te quiero perder, mejor vente conmigo Ay dime la verdad si tú te irás con él, y me darás el castigo Dímelo en mi cara mujer, que no quiere nada conmigo Y en el fondo sé que tú me amas, sé que me desea igual que yo en la cama Que soy el negro que te prende en llama, dale ve, coge el cel y llama Dile que ya no lo quieres ver, que seguirás siendo mi mujer Dile que ya todo pasó, que a ti mismo se terminó Se terminó Todo acabó Ay mami ya no aguanto más, ni una noche sin ti Después que te fuiste con él, quiero seguir junto a ti Y no me importa si vuelve a pasar, es que contigo yo quiero estar ¿Y de qué forma tengo que decirte que? Ay mami por favor no te vayas con él, de verdad te lo pido Sabes muy bien que no te quiero perder, mejor vente conmigo Ay dime la verdad si tú te irás con él, y me darás el castigo Dímelo en mi cara mujer, que no quiere nada conmigo Janko Nada conmigo Oh 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 You ain't freak El producto perfecto enhance Productor de productores Rumi Records burned Moydoni Grab Gabby Music ¿Y de qué forma tengo que decirte que? Oh 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 Que te sigo amando Que te sigo amando